Estimados estudiantes, en esta oportunidad les voy a dar algunos consejos sobre la composición de mapas, en cuanto a simbología, etiquetado y la posición de los elementos en el mapa final. Existen estándares y técnicas para simbolizar los objetos espaciales. Dentro de estos estándares tenemos lo que se conoce como convenciones, es decir, una forma común de simbolizar una entidad o objeto en particular. Pongamos el caso de los ríos, estos objetos suelen encontrarse en diferentes mapas de cualquier parte del mundo o de cualquier tema en tonalidades de azul. Eso es una convención, de tal manera que como usuario de un mapa, al visualizar ese producto cartográfico, yo tengo la noción de que los objetos, las entidades que van a estar coloreadas de azul, corresponden a ríos, quebradas o cuerpos hídricos dentro de la zona de interés. A pesar de que existen estas convenciones en el uso de la simbología, esto no es un límite para la creatividad. Acuérdense que la cartografía es un arte, implica diseñar, combinar colores, combinar fuentes y el hecho de tener estas convenciones no debe ser un límite para la creatividad que nosotros le podamos aportar a la hora de diseñar un mapa. Empecemos analizando lo que pasa con las carreteras y vías. Estos objetos se simbolizan de acuerdo a su tipo, por ejemplo, en lo que están trabajando ustedes en la tarea, tienen las carreteras categorizadas por red principal, red secundaria y redes locales. Eso me establecería el tipo de vía que tengo yo en mi capa de información y cada tipo de vía se debe diferenciar según el grosor y estilo de línea. Como podemos ver aquí, en los ejemplos gráficos tenemos redes locales, por ejemplo, en un tono y grosor más bajo y las redes principales con un símbolo combinado aquí con niveles de símbolos con mayor grosor y otra coloración. De igual manera, en este otro gráfico tenemos el mismo caso, redes locales con una simbología y las redes primarias con otra simbología. Este recorte que ven ustedes aquí corresponde a la simbología utilizada en las cartas topográficas del IGM. De esa manera vemos que ellos también diferencian a nivel de símbolos según el tipo de vía. Las carreteras pavimentadas, las sin pavimentar, los senderos, puentes para vehículos. Y entre los colores que son apropiados para simbolizar carreteras y vías, tenemos toda esta gama de colores que tienen ustedes aquí. Entonces, dependiendo de la combinación de colores que esté haciendo con mis otros elementos del mapa, podría yo seleccionar cualquiera de estas tonalidades para carreteras y vías. En lo que se refiere a ríos y quebradas, también tenemos que mostrar la jerarquía de esa información. Va a haber ríos que van a ser cuerpos hídricos principales y las quebradas que son sus afluentes que tendrían un menor nivel. Y además también hay las quebradas que pueden ser intermitentes y perennes. Intermitentes cuando solamente tienen caudal en invierno y las perennes que tendrían un caudal durante todo el año. Aquí tenemos cómo se representan las cartas topográficas del IGM de esta información. Vemos que los ríos y quebradas permanentes tienen línea continua de color azul. Y por aquí también podemos observar en línea entrecortada una quebrada intermitente. También vemos que estos objetos se suelen etiquetar, se suele acompañar de una etiqueta que es paralela al curso del cuerpo hídrico. Aquí también tenemos otros ejemplos de cómo se simboliza. Siempre vemos que tienen tonalidades de azul para caracterizar a los cuerpos hídricos. Desde gris azulado, los tonos de azules propiamente dichos, hasta verdes azulados. En el caso de las ciudades y poblados, dependiendo de la escala de representación, se podrían encontrar ya sea como puntos o polígonos. En la información que nosotros estamos manejando, la información de poblados está como información de tipo punto. Aquí también se suele ocupar un símbolo y etiqueta para representar la jerarquía de los centros poblados. Por ejemplo, en el caso de las cartas topográficas del IGM, se hace la diferenciación de la jerarquía del poblado según el número de habitantes, colocando una etiqueta con fuente más grande para, por ejemplo, las ciudades con más de 500.000 habitantes. Y se va reduciendo a medida que tiene menor cantidad de habitantes. También se reduce la fuente y se utiliza mayúsculas y minúsculas, hasta llegar al último nivel de jerarquía en lo que es centros poblados. En la información que nosotros estamos manejando, no existe un atributo en la tabla de la capa poblados que nos permita asignar la jerarquía. Por lo tanto, solamente lo que vamos a hacer es etiquetar, escoger un símbolo único para todos los centros poblados. Ustedes, como pueden observar en el Cuyis, tenemos varias formas de símbolos para asignar. Y también estos estarían entre los colores adecuados para representar centros poblados. Si es que nosotros tuviéramos un atributo de número de habitantes para categorizar nuestros poblados, y fuera eso lo que nosotros queremos mostrar al usuario final del mapa, que rápidamente al ver nuestro mapa se dé cuenta, identifique dónde están los centros poblados que tienen mayor número de habitantes, entonces podríamos escoger un símbolo de tipo graduado, graduado de acuerdo al tamaño. Eso sería lo adecuado cuando estamos trabajando con una capa de puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que el símbolo va a tener proporción, su tamaño, con el dato de número de habitantes. De tal manera que cuando yo leo el mapa, me doy cuenta que los puntos o centros poblados que tienen un símbolo más pequeño, tienen menor número de habitantes, y los que están con un símbolo más grande, pues tienen un mayor número de habitantes. ¿Por qué no hago esa graduación para una capa de puntos? Utilizando una graduación del color, por ejemplo, desde rojos menos intensos hasta para los centros que tienen menos habitantes, hasta rojos más intensos para los centros que tienen más habitantes, porque en una capa de tipo punto esto va a ser muy difícil de visualizar, va a complicar la interpretación del mapa por parte del usuario, va a tener que recurrir a la leyenda constantemente para buscar el tono de rojo, a qué número de habitantes corresponde, y de esa manera estaríamos distorsionando el mensaje final que queremos presentar con nuestro mapa. En cuanto a los límites administrativos, se suele presentar con límite, con línea simple o de guiones, y colores aleatorios para presentar diferentes estados, provincias, cantones, etc., y también acompañarlos de etiquetas, también se suele hacer esto. Estas serían las tonalidades adecuadas para representar límites administrativos. O como pueden ver aquí ustedes en esta imagen de aquí, lo importante cuando separamos límites administrativos, es que se distinga que esta área de aquí es un estado diferente de este otro, o un cantón, o una provincia, o una parroquia. Entre elementos contiguos debe haber un contraste de color para que se diferencien claramente, pero sin que ninguno llame demasiado la atención, y para esto podemos utilizar colores asignados al azar a través del mismo programa. En cuanto a las curvas de nivel, también tenemos que responder a la jerarquía de las curvas. Tenemos curvas índice y curvas intermedias, que deben ser distinguidas de acuerdo a su grosor y etiquetada. Aquí podemos ver cómo se representan las curvas de nivel en las cartas topográficas del IGM. Vemos que las curvas índice están separadas cada 200 metros, y que entre esos rangos de 200 metros tenemos separaciones cada 40 metros para las curvas intermedias. Aquí tienen, por ejemplo, desde la curva de 2400 hasta la de 2600. Estas en ocasiones se acompañan de mapa de sombrero y tinte ipsométrico, cuando nosotros disponemos de un modelo digital de terreno, para poder generar el sombreado y el tinte ipsométrico, como podemos ver aquí en esta figura. Aquí se ha generado, a partir de un modelo digital de terreno, un sombreado, que lo que me permite es tener una visualización como en tercera dimensión de lo que es el relieve del terreno, y el tinte ipsométrico, que me utiliza esta paleta de colores que ustedes ven aquí, para tener una noción desde las zonas más planas en estos colores celestes hasta las zonas más altas o niveles en color blanco. Pero esto es solamente cuando dispongo del modelo digital de terreno. Cuando dispongo solamente de curvas, a las curvas de nivel es adecuado siempre simbolizarlas en tonalidades cafés. Distinguiendo, como les decía, las curvas índice más gruesas y más oscuras que las curvas intermedias. En cuanto a la cobertura y uso del suelo, a pesar de que este no es un tema que vamos a poner en nuestros mapas, pero es interesante que ustedes sepan que también es un mapa de tipo categórico, donde cada categoría de uso del suelo le va a corresponder un color. Esto es diferente del caso de los límites administrativos, donde decíamos que siempre y cuando se note la separación puedo usar yo unos colores al azar. En cambio, en el mapa de cobertura y uso del suelo, sí vamos a tener cuidado de que los colores del mapa representen bien a los colores reales. Es decir, si es que yo estoy representando una superficie de bosque que sea un verde oscuro, de manera nuevamente de que nuestro producto cartográfico final sea fácilmente interpretado por el usuario. Para facilitar esto, hay paletas de colores estandarizadas, como por ejemplo la clasificación de Anderson del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Aquí tienen también ustedes algunos colores adecuados para estas representaciones. También pueden consultar el mapa de vegetación creado por el Ministerio del Ambiente, donde también nos hace una sugerencia de una estandarización para la simbología de uso del suelo en mapas a nivel nacional. ¿Qué tipos de símbolos encontramos en Cuyis? Encontramos el símbolo único, categorizado, graduado, basado en reglas, el point displacement, inverted polygons, mapa de calor y 2.5D. El símbolo único me va a permitir utilizar un solo símbolo para todos los objetos que están dentro de mi capa. El categorizado es más adecuado para variables de tipo cualitativo o nominal, como por ejemplo usos del suelo, límites administrativos. El símbolo graduado es más adecuado para variables de tipo cuantitativo, como la temperatura, precipitación, altitud. El símbolo basado en reglas es cuando yo quiero hacer un tipo especial de simbología para una selección por atributos que yo haga dentro de mi base de datos. Point displacement y mapa de calor son simbologías para objetos de tipo punto. Inverted polygons y 2.5D para objetos de tipo poligonal. Y aquí tenemos una sugerencia de los elementos principales que deben ir en un mapa. El cuerpo del mapa, el canevaso cuadrícula, que es el que me ayuda a identificar las coordenadas en los diferentes puntos de mi mapa. El título, que puede estar ya sea en la parte superior o inferior, pero bien identificado. La escala, que puede ser gráfica. La flecha de norte, que me va a indicar la orientación de mi mapa. Datos como el autor, la fuente y la proyección, la leyenda. Y finalmente puedo agregar un mapa localizador cuando quiero mostrar el contexto en el cual se encuentra mi zona. Por ejemplo, en el caso de las parroquias, mostrar un mapa del Ecuador donde se resalta la ubicación de nuestra parroquia. Eso sería un mapa localizador. Y también puedo agregar un mapa de detalle, que sería hacer zoom a una zona de interés de mi parroquia, por ejemplo, solamente a su centro urbano y generar un mapa de detalle solo para esa zona.